Voces y temas con Azucena Lieber Bienvenidos, estamos en Voces y temas, un programa del Canal Congreso. Hoy nos acompaña la senadora Glorénez Ramírez, ella es autora del proyecto de ley que castiga el feminicidio en Colombia. Esta iniciativa también se denomina Ley Rosa Elvira Sely como un homenaje y reconocimiento a una mujer que fue vilmente asesinada en Bogotá. Nos acompaña también en este programa en Voces y temas la hermana de Rosa Elvira, Adriana Sely, quien ha estado muy atenta a todo lo que ha sido este proceso y por supuesto al proyecto que adelanta la senadora. Así que bienvenidas a Voces y temas, senadora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación porque esta ley es en memoria, como lo dijiste, de todas aquellas mujeres cuya vida ha sido truncada por la crueldad de la violencia feminicida. Y en esta ley contribuyeron también mujeres como el equipo de Sí Justicia por Colombia con Elizabeth Agatón que se dedicaron también a investigar. Y aquí, con la familia de Rosa Elvira, estamos trabajando para que en Colombia haya una ley que efectivamente castigue, sancione y prevenga la violencia feminicida de tantas mujeres como Rosa Elvira, como Yamira, como Erika, como Claudia Elvira, todas ellas víctimas de la violencia feminicida. Perfecto, senadora, ya vamos a hablar de esos casos puntualmente. Adriana, pues también muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa y por supuesto preguntarle cómo ha sido todo este proceso, ese acompañamiento que ha tenido usted en el Congreso de la República. Muchísimas gracias por la invitación también. Y pues ha sido muy importante porque nos estamos dando cuenta que por fin nos están poniendo cuidado. Desafortunadamente tuvo que ser mi hermana como el ícono, como el símbolo, pero creo que eso también es bueno. Es sentar un precedente también y seguir trabajando conjunto con la senadora para salir adelante con esta ley. Bueno, senadora, inicialmente el proyecto, ¿en qué va? La idea es que se castigue este tipo de delitos que en Colombia abunda. Bueno, el proyecto tiene como objetivo central tipificar en el Código Penal colombiano el feminicidio, como aquella conducta que se hace cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, por su condición de ser mujer, pero busca además la debida diligencia, la idoneidad y la oportunidad para que en Colombia se sancione, se investigue esta violencia feminicida fundamentalmente. Y tiene dos elementos nuevos. No solamente la conducta punitiva, que va como está hoy en el Código Penal, no aumentamos las penas, se mantienen las penas de un homicidio agravado. Es que se cumplan. De 33 a 48 años que es lo que tiene el Código. Pero lo que sí agregamos es unas causales de agravamiento. Cuando esta se hace, por ejemplo, en una mujer que tiene una condición de indefección, cuando se tiene con anterioridad una relación afectiva o se va a construir esa relación afectiva. Bueno, senadora, ¿cómo va el proyecto de ley? ¿Realmente sí se pretende con esto castigar realmente estos casos en Colombia? Bueno, este proyecto de ley es de gran significación porque las estadísticas así lo muestran. Colombia es el primer país en feminicidio en Sudamérica y el segundo en América Latina después de México. Este proyecto de ley, como lo hemos venido planteando, busca tres cosas centrales. Primera, la tipificación del feminicidio como delito autónomo. Garantizar la debida diligencia, la oportunidad y la idoneidad en la investigación y en la sanción de la violencia feminicida. Pero además, dota de unas estrategias de sensibilización a la sociedad contra la violencia feminicida. Claramente lo que buscamos es de que los jueces de la República y los operadores judiciales tengan unos elementos claros de tipificación de este delito como autónomo y no como hoy que muchos de estos asesinatos por su condición de ser mujeres no están siquiera trabajados hoy como homicidio agravado. Nosotros lo que queremos es que se dignifique a las mujeres y como ya lo dijimos, en memoria de tantas aquellas que vieron su vida truncada por la acción de esta violencia feminicida. Senadora, ¿la pena máxima de 48 años sin ninguna rebaja, sin ninguna otra cosa para estas personas? Estamos buscando que quienes hagan la violencia feminicida lo piensen más de una vez. Su pena será entre 33 y 48 años, como lo tiene hoy el Código de Procedimiento Penal. Pero no queremos que hayan subrogados. Es decir, que bajo ninguna consideración el que haga una acción feminicida pueda beneficiarse de subrogados de ley. Pero además, hemos dicho con claridad que tiene que tener la pena de aseguramiento. No puede ser esta cambiada por prisión domiciliaria. Y además, hemos dicho que una persona que incurra en este acto cuando es la pareja o la expareja o algún tipo de... lo liga a alguna cuestión de afectividad, no puede tener la patria potestad de sus hijos ni la custodia de los mismos. Asimismo, le ponemos otra pena accesoria y es que no podrá acceder por 20 años a derechos del servicio público como tal. Y dos elementos que son de prevención que son fundamentales, porque no basta con la sanción punitiva, sino con la sensibilidad de la sociedad. Las personas que vayan... una vez salga esta ley, hay un mandato claro para el Ministerio de Educación Nacional para que incluya en su currículo, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, un currículo de cátedra de género que permita que haya sensibilidad. Y a los operadores judiciales, para poder optar su cargo, deben participar y aprobar un curso de género, de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Consideramos que estas son garantías para que haya sensibilidad y de esta manera no se revictimice, en este caso, a la familia de las mujeres que han sido víctimas de esta violencia feminicida. Entonces, digamos que está enfocado en dos aspectos, que es el de las penas y el de la prevención. Senadora, ¿cómo va ese proyecto? ¿Cuándo cree usted que esto podría realmente convertirse en ley y poderlo aplicar? Este proyecto de ley ya está en la Comisión Primera, es el proyecto de ley 049 del 2012 del Senado. Ya tiene sus ponentes asignados, están entre ellos la doctora Doris Vega, que es la coordinadora de ponentes, está el doctor Parmenio Cuellar, está el senador Jesús Ignacio García, está el senador Jorge Londoño y está el senador Enríquez Maya. Ellos tienen ya los tiempos para presentar su ponencia a la Comisión Primera del Senado y esperamos que ahora que empezamos el 16 de marzo, ellos rindan esta ponencia y esperamos que sea positiva porque consideramos que va a ser justicia con las mujeres de Colombia, pero en realidad con el 51% de la sociedad colombiana. Así es pues que los temores que se han presentado de que porque es doble pena, que porque la sanción es muy fuerte, yo pienso que vamos a hacer las audiencias públicas que permitan que todos los colombianos y las colombianas le mostremos al Congreso de la República la necesidad de tipificar este feminicidio como un delito autónomo, para que las mujeres, para que sus familias no tengan de verdad que sufrir toda esta tragedia que hoy vemos como en el caso de la familia de Rosa Elvira, que aunque él ha sido castigado a 48 años, hoy está prestando su condena en una celda, en la zona de alta seguridad, gozando de una serie de beneficios que no se comparecen con la crueldad, la barbarie con la que asesinó a Rosa Elvira. Bueno, Adriana, precisamente sobre ese tema y lo que ha sido su experiencia al lado del proyecto, del avance del proyecto, pero también de la familia, ¿cómo están en este momento? Bueno, ha sido complicado, porque precisamente nosotros, ninguna de nosotras en el país ni en el mundo está preparada para una situación de estas, no nos educaron para recibir un mensaje como este, tan cruel, algo que fue tan deplorable. Entonces es complicado seguir viviendo, seguir en nuestro mundo, en nuestra vida diaria, con cada cosa, pero gracias a Dios vemos luces, vemos esperanza todavía y sobre todo con esta ley. Es muy importante saber que si nosotras empezamos por lo menos... Si empiezan, digamos, como ese proceso, que ustedes estén al frente de eso y la familia, pero habíamos escuchado algunas declaraciones suyas en, digamos, esas condiciones que hablaba la senadora, de esta persona que está en la cárcel con diferentes condiciones, ¿va a haber alguna acción por parte de la familia en ese caso o eso ya llega hasta ahí? No, yo creo que sí, pues gracias a la senadora me enteré de eso, porque pues yo tenía entendido que él estaba en un patio normal, estaba pagando su condena como un criminal que es, no está protegido, o sea, después de todo lo que ha hecho, no solamente con mi hermana, sino con muchas más mujeres, con sus hijas, entonces él está protegido, eso me parece terrible y pues miraremos qué se puede hacer y qué se puede trabajar sobre eso. Perfecto, bueno, ahora los voy a invitar a ver este video, la senadora más adelante nos va a dar unas cifras y unas estadísticas importantes, pero antes de eso veamos este informe. No terminaste de trascender los tiempos y los espacios. Él es el papá de Marcela Martínez, una mujer de 27 años, politóloga, trabajadora y con un futuro promisorio. Marce, como le decían sus amigas, era una mujer con muchos sueños. Ella anhelaba ser docente en su universidad. Pero sus sueños los truncó su novio, que aunque nunca se supo por qué, acabó con su vida. ¿Qué otro sueño se truncó? Yo la veía con muy buen potencial para ser una dirigente política. Es por esto que su papá está a favor del proyecto de la senadora Gloriner Ramírez, que tipifica y castiga el feminicidio. Me parece bien y sí para que sean fuertemente castigados este tipo de agresores. Desafortunadamente ya no hay nada que hacer y lo importante es prevenir la muerte de muchas mujeres. Autónomamente se puede tipificar como un delito en el Código Penal Colombiano. Esta iniciativa pretende evitar que casos como el de esta joven se sigan repitiendo. Y hay muchas rosas, como el caso de Rosa Elvira Selly. Y hay muchas vivias que nadie las conoce y viven en ese silencio. Y ese silencio lo que hace es ser amigo de ese maltratador. Entonces tenemos que abolir ese silencio y que el gobierno nos ayude con leyes que nos protejan y nos respalden. Esta es apenas una de las millones de historias de violencia contra la mujer que suceden a diario en el mundo. Según Amnistía Internacional, la violencia contra la mujer se da en todas las sociedades, sin distinción de posición económica, raza o cultura. El 20 de diciembre de 1993, Naciones Unidas ratificó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que atenta contra los derechos humanos. Pese a los esfuerzos internacionales, las estadísticas de feminicidio aumentan sin control y castigo. En América Latina se han dado los primeros pasos en leyes para erradicar el problema que afecta al 50% de la población mundial. Una de cada tres mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia. Hay 603 millones de mujeres y niños en donde la violencia doméstica aún no es considerada un delito. 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física o sexual alguna vez en su vida. 70 millones de niñas son obligadas a contraer matrimonio y 140 millones de niñas y mujeres sufren de la mutilación femenina. Más de 600.000 mujeres y niñas son traficadas en las fronteras a través de todos los países del mundo. América Latina es la región del mundo con el más alto número de casos de feminicidio. De los 25 países con mayor número, el 50% está en América Latina. El Observatorio de la Violencia de Género señala en sus estudios que Bolivia es el país con el nivel más alto de violencia física. La Organización Internacional para las Migraciones advirtió que el tráfico de mujeres va en aumento en los países de América Central e identifica la violencia de género como una de las principales causas de este fenómeno. Una mujer argentina muere cada día víctima de la violencia de género. 8 de cada 10 mujeres en Ecuador sufren algún tipo de violencia. 9 de cada 10 casos son reincidentes. En Perú, en el año 2010 se registraron un total de 130 mujeres víctimas de homicidio por temas de género, es decir, de feminicidios. En Venezuela, cada 12 días un hombre mata a una mujer en el contexto de la relación de pareja. En Colombia, no existen cifras oficiales sobre feminicidios, pero la Ruta Pacífica de las Mujeres denunció que en este país son asesinadas un promedio de 3 mujeres al día y 1.250 por año. La parlamentaria andina Luisa del Río aseguró que, de acuerdo con las estadísticas, el feminicidio es un tema alarmante en la región. Cuando uno mira las cifras de medicina legal en donde el año pasado, en el primer semestre, fueron asesinadas por causas de violencia de género de pareja, 645 mujeres, de las maneras más aberrantes, uno dice, bueno, hay que hacer algo, este es un problema regional. Señaló que no se puede permitir que las mujeres sigan perdiendo la vida. El Parlamento Andino tiene una bancada de mujeres que ha estado liderando el tema de género en toda su extensión. El año pasado, cuando vimos el terrible caso de la violación y asesinato de esta mujer aquí en el Parque Nacional, de la señora Selly, se sacó una resolución, una recomendación y el apoyo de todo el Parlamento para este tipo de violencia. Su concepto se debe trabajar en prevención, educación y fortalecimiento del sistema penal. Creo que en el caso de la violencia de la mujer, el primer enemigo que se tiene que derrotar es el temor, el temor de la misma mujer a denunciar, a hablar, a que no se sienta culpable, a que no se sienta estigmatizada, a que una mamá no diga, a mi hija la violaron o el marido la está matando a golpes, pero tenemos que aguantarnos porque qué va a pensar la familia. En siete países de América Latina, México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú y Nicaragua, se ha tipificado como delito el feminicidio. Perú, este país lo define como un feminicidio íntimo de pareja. Ecuador, busca crear la figura del feminicidio y cuenta con una ley de violencia de género. Bolivia, quiere incorporar el delito de feminicidio en el código penal. Colombia, el Congreso colombiano debate un proyecto que pretende condenar a quienes atenten contra la integridad de las mujeres. El apoyo de la gente del común, sí, ha sido muy, muy buena. Gracias de verdad por tenernos en cuenta y ojalá que no olviden a mi hermana ni estos sucesos para que no vuelvan a pasar a ninguna de las demás mujeres que estamos acá. Una historia como la de Rosalvira Selly, que como vio a la sociedad colombiana, fue el detonante para que la clase política pusiera sus ojos en este tema, que se ha convertido en una epidemia en el mundo, el feminicidio. No queremos más feminicidio, no queremos más muertes. Todas las mujeres que no callemos más, donde yo también he sido víctima de la violencia. Yo me tardé nueve años para decir a mí me violaron, a mí me torturaron, a mí me secuestraron. Afortunadamente tengo los ojos, pero de las mujeres varias han perdido sus ojos, su nariz y su todo. Hay un caso de una señora donde el señor la deja sin zapatos para que no salga a la calle, para que no haga amistad con nadie. Estamos ya cansadas de tanta violencia. Aquí estamos las que somos violentadas por nuestra raza, somos violentadas por ser pobres y somos violentadas por ser mujeres. No más irrespeto y no más indiferencia. Esto puede pasarle a cualquier mujer, en cualquier hogar. ¿Por qué? Porque el machismo y el irrespeto está cundiendo y contaminando desde hace muchos años los hogares colombianos. Que no más violencia contra la mujer, que hay que respetar a las mujeres, ni con el pétalo de una rosa, ni que vivan las mujeres. Seguimos presentando Voces y Temas. Volvemos a Voces y Temas, un programa del Canal Congreso. Hoy estamos hablando sobre el feminicidio en Colombia. Y por supuesto nos acompaña la senadora Gloria Inés Ramírez, quien ha liderado este proyecto de ley. Y esta ley, que esperamos que muy pronto se haga realidad en Colombia y se castigue duramente este delito. Ustedes veían ahora unas cifras importantes, pero senadora, en Colombia, ubiquémonos en la realidad de hoy. ¿Cómo estamos en esas cifras? Bueno, las cifras de verdad que son contundentes. Estamos hablando que en una década, según las cifras que tenemos de medicina legal, estamos hablando de 39.849 hechos de violencia contra las mujeres. Esto significa que al mes estamos hablando de 3.218 casos, lo que significa que son 107 casos al día. Y en términos de horas es una mujer. Cada hora cuatro mujeres son agredidas por su condición de ser mujeres. Bueno, el caso de Erika Cecilia Genérez Gutiérrez, de 32 años de edad. La necropsia nos mostró que ella antes de morir fue torturada, fue desmembrada. Pero además llama la atención la cevicia, con la que el agresor, en este caso el asesino, actuó. 50 cortes de bisturí, pero además de esto le quitó los implantes de una cirugía estética que ella se había hecho con anterioridad y le sacó el cuero de sus dedos, o sea, para quitarle las huellas digitales. Es decir, este es un caso de cevicia, porque era una mujer. El caso de Rosalbir, el que todos conocemos, no solamente con la agresión y barbarie con que lo hicieron, sino el empalamiento. El empalamiento se hace porque es mujer. Por eso nosotros hemos venido planteando con claridad en este proyecto de ley que es necesario que haya un agravamiento de la pena. Y el agravamiento de la pena lo hacemos en unos casos concretos. Cuando el agente tenga la condición de servidor público o haya sido miembro de las Fuerzas Armadas o de la inteligencia del Estado colombiano. De tal manera, cuando la conducta se comete frente a un menor de 18 años, o sea, una mujer menor de edad, a una mayor de 65 años o cuando está en estado de embarazo. También cuando la conducta se cometiere con el concurso de otras personas, es decir, cuando es un delito colectivo. Planteamos también la necesidad que cuando el autor del hecho punible se aprovecha de las circunstancias de autoridad, de relaciones de confianza, de amistad o situación de subordinación e inferioridad de la víctima. Esto lo hacemos porque, como el caso de Rosalbir, era una persona que tenía su confianza. O el caso de Érica Cecilia, era su compañero, era su esposo, pero además tenía las armas del Estado. En estos casos tiene que mantenerse con contundencia la pena, tiene que agravarse la pena. Porque la mayoría de los casos que uno ve a diario, como ustedes dicen esas cifras, pues prácticamente surgen de familiares, de los esposos, de los compañeros permanentes, de la familia cercana. ¿Por qué se da ese fenómeno, señor? Es decir, hay que empezar a quitar los mitos que tenemos en el país de que el hogar es el espacio más seguro para las mujeres. Al contrario, allí tienen un nivel de inseguridad, pero no solamente en el ámbito privado del hogar, sino también en el ámbito público, en la calle. Es decir, las mujeres estamos hoy en un nivel de inseguridad muy grande por la condición de ser mujeres. Por eso tenemos que empezar a hacer una desestructuración de los mitos que hay en el país. Sí, ya los vamos a ver, senadora. Adriana, ese tema de la prevención que se contempla también en este proyecto de ley, ¿cómo lo ven ustedes como familia de la víctima? Pues muy importante, porque tenemos que empezar a trabajar es previniendo a las niñas en los colegios, enseñándoles a que hay que denunciar, a que hay que hablar antes que cualquier cosa, porque si nosotras estamos con el miedo de no hacerlo, ahí empieza el error, desde ese momento está el error. Entonces, sí, empezamos a educar y a formar niñas con fuerza, con dureza, para poder aprender de todos estos errores y que ellas mismas empiecen a denunciar y hablar de sus propios problemas. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a Voces y Temas. Estamos presentando Voces y Temas. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba SenadoGobCo y arroba Noticiero Senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la SenadoGobCo. Estamos atentos a sus comentarios. Seguimos presentando Voces y Temas. Bien, regresamos a Voces y Temas. Estamos hablando del feminicidio, un tema que preocupa no solamente al mundo, sino a Colombia. Ya lo decía la senadora Gloria Inés Ramírez, cuatro casos en una hora se presentan en Colombia. Hay unos mitos de los cuales usted nos quería hablar, senadora. Sí, en este proyecto de ley nosotros hemos dicho que no solamente basta con la sanción y la investigación, sino que lo tenemos que acompañar de un proceso educativo, para que de alguna manera se desestructuren esos imaginarios colectivos que se han venido creando frente a la violencia contra la mujer. Si no actuamos allí, no va a ser posible avanzar. Por eso decimos que creencias como esta, a las mujeres les gusta que las maltraten. Es una creencia que va, de alguna manera, generando un espacio de legitimar la violencia contra las mujeres. Dice, el violador es un enfermo mental, los hombres son infieles por naturaleza, una mujer no puede ser violada si no lo desea, las mujeres provocan a sus parejas y por eso son maltratadas, la violencia es un instinto incontrastable, la mayoría de las violaciones las realizan desconocidos y en lugares apartados y peligrosos. Eso es totalmente falso. La violencia nos muestra las estadísticas que han ocurrido con personas de confianza que tienen alguna legitimidad para la mujer y en su casa, en su hogar, en espacios propios, reámoslo así. Dice, un padre es incapaz de violar a su hija. Tenemos infinitos casos de padres que son violadores de sus hijas. La violencia solo ocurre entre gente pobre y sin educación. Otro mito, hemos demostrado cómo en las clases altas, clases sociales altas, también ocurre la violencia contra la mujer. Es solamente por el hecho de ser mujer. Es solamente por el hecho de ser mujer. Dice, entre esposos, compañeros y novios no se da el abuso sexual porque hay la obligación de la mujer de satisfacer sexualmente a su pareja en el momento que él lo quiera. No, eso es un problema de dignidad. Eso tiene que ser donde ambos en su intimidad se sientan bien, no el uno avasallando al otro. El hogar es el lugar más seguro para las mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas. Eso es otro falso. Es decir, estos son mitos que nosotros tenemos que deconstruir. Y para eso es que hemos planteado a la ley, la hemos acompañado, de una cátedra de género y de igualdad en todos los niveles de la educación colombiana. Pero además, también con los operadores judiciales. Porque muchas de estas creencias hacen que a los operadores judiciales le resten la importancia, la trascendencia a casos de violación o a casos de agresión concreta frente a las mujeres. Senadora, cuando usted habla de operadores judiciales, ¿son quiénes...? Estamos hablando de los jueces, de los fiscales, estamos hablando incluso de los mismos jueces de paz, que de alguna u otra manera dicen, cuando hay un problema de acción frente a la mujer y de violencia, tratan de justificarla. No, lo que estamos buscando es que esto no tenga ninguna justificación. Y por eso hemos sido tan incisivos en decirle a los colombianos y colombianas de que no se trata de aumentar penas, no se trata de crear nuevas penas, sino de tipificar un delito como autónomo para que estos operadores judiciales no tengan que entrar en justificaciones que no son. Sino, cuando una mujer es asesinada por su condición de ser mujer, exista este delito autónomo tipificado para que permita la diligencia, la oportunidad y, como lo hemos dicho nosotros, la idoneidad en su proceso de investigación. Y lo hemos acompañado de estas estrategias para que la sociedad colombiana no sea cómplice de la violencia feminicida. Adriana, bueno, finalmente, ¿cuál sería ese mensaje suyo, de su familia, para el Congreso de la República, para que realmente este proyecto tenga un trámite rápido y seguro para todas las mujeres en Colombia? Yo creo que el mensaje sería que nos pongan un poco más de atención, que hagan realidad todo lo que ya existe, porque existen las leyes pero no las hacen cumplir. Y sobre todo en la parte de prevención, lo que decía la senadora ahorita, si no se hace eso, no podemos avanzar en nada. Pero ¿de qué depende? De que se logre esta ley, de que se logre y se lleve a cabo la ley. Senadora, ya finalmente también una recomendación para las mujeres que nos están viendo, ¿cuál sería? En el tema, digamos, de denunciar, de prevenir, de respetar sus derechos. Yo pienso que es muy importante que las mujeres entendamos, pero también toda la sociedad en su conjunto, de que hay que romper la cadena de violencia. La cadena de violencia para romperla hay que arrancar por denunciar, o sea, no podemos con nuestro silencio permitir que esto se siga dando. Lo segundo, un mensaje claro. Lo que nosotros queremos con esta ley es visibilizar esta violencia extrema contra las mujeres, que es el feminicidio. Pero además queremos garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia feminicida. Y finalmente queremos posibilitar para que el Estado adopte unas estrategias de sensibilización. No se trata entonces simplemente de que esto sea un acto punitivo, que es lo que a muchos les está hoy preocupando. No, se trata es, frente a una realidad concreta, tipifiquemosla como delito, para que los operadores judiciales puedan actuar con la debida diligencia y la acompañamos de dos medidas de sensibilización para que efectivamente podamos reducir esta violencia feminicida que es una vergüenza para el país y una vergüenza para el continente y una vergüenza para todo el mundo. Bueno, senadora, muchísimas gracias por acompañarnos y hacernos partícipes de este proyecto tan interesante para todas las mujeres. Ustedes muchas gracias y permítanme, Azucena, darle las gracias aquí a la familia Rosalvira que ha sido tan activa superando su dolor, porque hemos dicho, no basta con el dolor, esto hay que concretarlo para que a ninguna otra mujer le pase esto. Al Centro de Sin Justicia de Género, a la doctora Elizabeth Agatón, por toda esa investigación comparada que se ha hecho de diferentes países, es que ya hay seis países que tienen una ley de feminicidio, pretendemos que Colombia, por las estadísticas, también la tenga. Ese es un reto y esperamos que todos nos acompañen. Gracias, senadora. Adriana, también muchísimas gracias por acompañarnos en Voces y Temas y a ustedes muchas gracias y estaremos nuevamente con otro tema. Hasta pronto. ¡Gracias!